. Procedemos a la firma del protocolo de actuación entre la Junta de Castilla y León y la delegación del Gobierno de España, aquí también en Castilla y León, para la coordinación de actuaciones en aplicación de las medidas de prevención y control frente a la COVID-19. Procedemos a la firma. Gracias. 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 Procedemos ya a las intervenciones. Tiene la palabra en primer lugar el delegado de Gobierno. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa que celebramos hoy aquí en la sede de la presidencia de la Junta de Castilla y León, para conocer este protocolo que hemos suscrito ahora mismo el presidente de la Junta, a quien agradezco por supuesto también la disposición a llevar a cabo este acto. Quería, si me permiten, reflejar tres ideas, fundamentalmente, antes de concluir mi exposición. La primera de ellas es que el Gobierno de España está dispuesto en este momento a colaborar en todo aquello que pida la Junta de Castilla y León, que en estos momentos es la administración sanitaria, por tanto, la competente en la lucha contra la pandemia y, desde el punto de vista sanitario, con las medidas sanitarias que sean precisas. La segunda idea es que, fruto de esa colaboración del Gobierno de España, quiero recordar que ya se han puesto por parte del Gobierno un sinfín de medios a disposición de la Junta de Castilla y León, medios económicos. Quiero recordar los 349 millones de euros que se entregaron del fondo COVID en el bloque del primer reparto de 6.000 millones de gasto sanitario, los 84 millones que llegaron de los 2.000 millones correspondientes a todas las comunidades autónomas para gasto educativo y que están todavía pendientes de llevarse a cabo el reparto de otros 8.000 millones que quedan pendientes de repartir de ese fondo COVID. Se han puesto también medios materiales de tipo sanitario a disposición de la comunidad autónoma. Recientemente se han puesto también medios humanos a disposición de la Junta de Castilla y León, como son los rastreadores de la UME y de las Fuerzas Armadas. Y también, bueno, existen también otra serie de herramientas legales que se han puesto a disposición de la comunidad autónoma. Y, en tercer lugar, si me permiten hacer una pequeña explicación de lo que va a implicar este protocolo y lo que pretendemos hacer con ello, desde luego es colaborar con la Junta de Castilla y León en el control de la pandemia, con medidas que tengan incidencia, sobre todo, en el control de las cuarentenas. Sabemos que en estos momentos es muy importante que traslademos a la ciudadanía, que es fundamental guardar la cuarentena por parte de aquellos ciudadanos que tienen una PCR positivo o que están esperando a realizarse una PCR por haber estado en contacto con personas positivas, con coronavirus. Y, por tanto, lo que vamos a hacer es colaborar a petición de la Junta de Castilla y León para hacer controles aleatorios de las personas que tienen que guardar este tipo de cuarentena. Serán controles que llevaremos a cabo con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo haremos vía telefónica, que los haremos de manera presencial, pero que tienen un objetivo muy claro. En primer lugar, disuadir aquellas personas que siempre creemos que son una minoría, que no están respetando las cuarentenas y, por tanto, lo que pretendemos, como digo, es una actuación disuasoria para que la gente respete esas cuarentenas. Llegado el caso, obviamente, si las cuarentenas no se respetan, hay un segundo nivel de actuación que tiene que ver, por un lado, con los boletines de denuncia, como hemos conocido desde que empezamos a abordar la pandemia, primero con el estado de alarma y ahora con la situación de nueva normalidad. Habrá denuncias por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando haya ese tipo de incumplimientos. Y lo que entendemos que también es muy importante es que, ante incumplimientos, al menos reiterados, haya también por parte de la comunidad autónoma medidas que ya vayan al confinamiento con ratificación judicial y que, por tanto, entremos en una vía que podría derivar en consecuencias en el ámbito penal por desobediencia a resoluciones judiciales. Esto creo que es importante, si de verdad queremos hacer que el efecto sea disuasorio, que completemos las medidas, no solo las sanciones administrativas, sino que incluso pueda haber también otro tipo de consecuencias para que la gente alcance a entender que la cuarentena tiene que respetarse, como hace la mayoría de la gente y, por tanto, aquellas minorías, aquellas pocas personas que no la están respetando comprendan que han de cumplirla. Y, por último, para terminar, permítanme, puesto que en buena medida son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las que van a llevar a cabo estas actuaciones, permítanme que haga un reconocimiento público de la labor desempeñada tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil en la lucha contra la pandemia. En primer lugar, en la etapa del estado de alarma, donde llevaron unas labores de control de lo que fueron las limitaciones que implicó el estado de alarma, pero después, una vez que hemos entrado en la fase de nueva normalidad y la gestión, como decía al principio, de las competencias sanitarias son exclusivas de la comunidad autónoma, en medidas de apoyo muy intensas en todas aquellas determinaciones que está dictando la Junta de Castilla y León, en los confinamientos que ha habido en algunos municipios, incluso en las notificaciones de algunos de estos confinamientos judiciales que se han acordado. Como decía al principio, el objetivo del Gobierno de España es colaborar con la Junta de Castilla y León y, sin duda, este protocolo no es más que una muestra de esa voluntad. Muchas gracias, delegado. Bueno, quiero trasladarles a todos ustedes el agradecimiento por estar esta mañana aquí y, como saben ustedes, que la principal obsesión y, por tanto, el principal trabajo del Gobierno de Castilla y León es precisamente luchar contra el virus, luchar contra la COVID-19, que es algo que compartimos a nivel personal el delegado de Gobierno, yo como presidente de la Junta, pero compartimos también el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. Saben ustedes que hace unas semanas insistía en una alocución pública, en expresar mi preocupación por el crecimiento de número de contagios, también de hospitalizados y volvían a surgir desfallecidos. Es verdad que no estamos en la situación de los meses de marzo o abril, afortunadamente, pero no es menos cierto que estamos en una situación en la que tenemos que tomar medidas preventivas, restrictivas en algunos casos. En fin, todos somos conscientes de ello, porque, además, esto viene después de seis meses de lucha contra la pandemia y algunos meses de confinamiento y las medidas que hemos adoptado con posterioridad. Pero tenemos que tener bien claro que el virus continúa entre nosotros. El otro día tuve la oportunidad de escuchar a uno de los expertos que decía el virus viene, se va a quedar, tenemos que ser capaces de vencerle entre todos y también tenemos que ser capaces de adaptar nuestra vida cotidiana a esa lucha contra el virus, como con otras enfermedades. Por tanto, el virus continúa entre nosotros y tenemos que seguir en esa pelea todas las administraciones públicas. Y, si me permiten, las comunidades autónomas, en este estado autonómico que nos otorgamos todos los españoles hace 40 años, pues, las comunidades autónomas estamos en la primera línea de batalla por cuanto la gestión esencial de la sanidad, de la educación, de la política social, la lleva fundamentalmente las comunidades autónomas y tenemos que estar ahí, pues, en la máxima defensa de esos servicios públicos que son esenciales, ¿no? Tenemos responsabilidades muy presentes, estamos trabajando con medidas sanitarias, con más rastreadores, con más test rápidos, también con más personal, con más material, con más camas UCI, con más equipamiento. Por tanto, agradecemos la colaboración de todas las administraciones públicas del Gobierno de España, entidades locales, también iniciativas privadas, quiero agradecerlo. También estamos apostando con medidas sociales, por supuesto, reforzando la red de protección social, apostando con nuevas iniciativas para mejorar la conciliación, estrictas medidas de seguridad en el curso escolar y también en la protección de nuestros mayores, especialmente los que viven en las residencias, promoviendo, también, medidas económicas para que las empresas, los autónomos puedan aguantar estos meses apoyando a sectores estratégicos. En fin, yo creo que ahí están, lo conocen, no quiero insistir más en ello, pero hay algo fundamental en lo que quiero hacer hincapié ahora, hoy, acompañado del delegado de Gobierno y a quien representa, que es el Gobierno de España. No podemos actuar solos, no podemos actuar solos, ni tan siquiera el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León no podemos actuar solos. Necesitamos la colaboración de todos y no me refiero solo a las administraciones públicas. Aquí me estoy refiriendo a la máxima colaboración posible, a un esfuerzo de responsabilidad individual, la colaboración de todas las personas, por supuesto, de las mujeres y de los hombres de Castilla y León, con su plena implicación que es esencial en esta lucha. Yo creo que lo decía el delegado de Gobierno y insisto en esa idea. La inmensa mayoría lo tiene. Estamos demostrando, todos los españoles y, por supuesto, las personas de Castilla y León, un gran ejercicio cívico de responsabilidad, con un respeto profundo a las normas sanitarias establecidas. Es verdad también que hay comportamientos irresponsables, comportamientos de una minoría insolidarios que vulneran los aislamientos y las cuarentenas. Y ahí, pues esos casos insolidarios hacen que esta batalla que estamos, esta lucha contra la pandemia en la que estamos implicados todos, pues esos esfuerzos que estamos haciendo para garantizar la vida, pues esa insolidaridad genera, como digo, riesgo para la salud de las personas de Castilla y León y de España. Y con ello, también ponen en riesgo una pronta recuperación económica para nuestra tierra, para nuestro país y, por supuesto, ponen en riesgo también las certidumbres sanitarias que más necesitamos en estos momentos. Por eso es necesario reforzar la colaboración también entre instituciones y administraciones públicas en todos los niveles. Con el Poder Judicial tiene la responsabilidad de garantizar nuestros derechos fundamentales y derechos fundamentales y libertades públicas y tienen que dar el viso, el visado a todas las decisiones que adoptan las administraciones públicas y el equilibrio de esas medidas que adoptamos desde nuestra posición como autoridad sanitaria en cuanto se produce afectación a los derechos fundamentales. Tenemos que actuar también de manera coordinada con las entidades locales. No están presentes hoy aquí, pero están presentes en la mente de todos nosotros porque tienen un papel también esencial las alcaldesas, los alcaldes, quienes tienen responsabilidades en el ámbito local y a las que estamos también ayudando con fondos extraordinarios desde la Junta de Castilla y León y, desde luego, la participación de aquellas ciudades y municipios que tienen policía local y que, desde luego, son esenciales precisamente en la vigilancia y el control de esas medidas que hemos ido aprobando a lo largo de estas últimas semanas, de estos últimos meses. Y vuelvo a insistir en que es fundamental la colaboración con el Gobierno de España. Es fundamental y la iniciativa que hoy nos ha traído aquí, que les convoca a todos ustedes y que, a través de ustedes, informan a toda la población de nuestra comunidad autónoma. Quiero agradecer al delegado de Gobierno la colaboración desde que tiene esa responsabilidad, pero muy especialmente a lo largo de la lucha contra la pandemia y a todo su equipo, porque la colaboración, más allá de elementos o circunstancias puntuales, ha sido de franca colaboración y, desde luego, pues se lo quiero agradecer personalmente y también a quien representa, que es al Gobierno de España. Ese espíritu constructivo, ese franco diálogo que tenemos entre las dos Administraciones y que él ha impulsado con el Gobierno de España la posibilidad de que firmemos este protocolo, que asegura, por un lado y formaliza, por otro, la colaboración y coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son fundamentales. Yo me sumo a ese agradecimiento, a ese reconocimiento que hacía él, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a quienes tienen estas responsabilidades. Creo que es muy importante y, desde luego, nos tienen que ayudar en ese esfuerzo por vigilar el cumplimiento de las medidas contra la pandemia. La Junta se compromete, por un lado, a informar y asesorar a la delegación de Gobierno sobre los criterios sanitarios autonómicos en la lucha contra la COVID-19. Por otro lado, la delegación de Gobierno va a apoyar al personal inspector de la Junta de Castilla y León, que, como muy bien ha explicado él, son nuestros inspectores quienes tienen que hacer la vigilancia del cumplimiento, en primer lugar, de las normas que hemos adoptado. Y también la incoación, en aquellos casos, de las denuncias que sean pertinentes por las eventuales infracciones y, por supuesto, el apoyo a las policías locales, como viene siendo habitual. Y yo creo que el lugar más propicio son los CECOPIS, son los lugares de coordinación de todas las Administraciones, no solo el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, también los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, con todos sus equipos. Yo creo que facilitar un mayor control de las personas que deben guardar cuarentena por orden sanitaria, reforzando así la seguridad de todos, es nuestro objetivo principal, el objetivo de la firma de este protocolo. Y, desde luego, también este protocolo impulsa cauces de comunicación más ágiles, que va a permitir, como digo, que las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria puedan cumplirse y que haya respuestas más ágiles, más inmediatas. ¿Quiénes van a ser los principales beneficiados de todo ello? Pues las personas a las que servimos, tanto el Gobierno de España como la Junta de Castilla y León. En la lucha contra este fatídico virus no hay ni colores políticos, no hay fronteras, no hay ningún tipo de diferencias. Y, desde luego, tienen que estar fuera de las disputas y de los conflictos. Aquí o ganamos todos o perdemos todos. Eso es algo que lo tenemos claro, que todos somos responsables de la salud de todos. No solo a los poderes públicos, pero especialmente los poderes públicos. Que la lucha contra esos posibles y responsables también, por tanto, ha de ser de todos. Y, en definitiva, todos somos imprescindibles para poder conseguirlo. Y quiero, por ello, agradecer la colaboración sincera y permanente que tenemos los responsables públicos, que considero que es esencial. Yo ahí quiero insistir en que la Junta de Castilla y León, el Gobierno autonómico, vamos a estar siempre en una política de coordinación y de colaboración con el Gobierno de España, con las autoridades locales, ayuntamientos y diputaciones y, por supuesto, con otros responsables de las distintas entidades asociativas de nuestra sociedad. Y, a partir de si quieren realizar alguna pregunta, estamos a su disposición. Sí. A nivel operativo, ¿cómo va a funcionar este acuerdo? ¿Los inspectores de la Junta comunicarán a la delegación del Gobierno los casos en los que se lleva a cabo ese incumplimiento para que tengan un control más exhaustivo o cómo va a ser en el día a día? Bueno, sin prejuicio de que el delegado diga lo que considere conveniente, hemos hablado de la necesidad de que en los CECOPIs sea donde se materialice toda esta coordinación. Saben ustedes que hay un CECOPI regional, CECOPI autonómico, donde está el consejero de Fomento Mediamente, porque es el titular de las competencias de protección civil, con el delegado de Gobierno y más responsables. Pues, ven, ahí se haría, digamos, un diseño autonómico de cómo debe plasmarse. Y luego, en los CECOPIs provinciales es donde ya se materializaría, como ha dicho usted a nivel operativo, cómo se tiene que trasladar la información por parte de la Junta de Castilla y León y cómo se tiene que repartir el trabajo entre los inspectores de la Junta de Castilla y León. Por un lado, el trabajo de la policía local y también, donde hubiera, por supuesto, y también la coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en especial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Sí, yo quería saber cuándo se pondrán en marcha estas medidas, este protocolo, y si el control va a comenzar por las provincias o las zonas básicas de salud con más incidencia o en toda la comunidad en general. Bueno, digamos que se viene trabajando, que hoy materializamos, se viene trabajando de manera coordinada. De hecho, las reuniones que hubo la semana pasada con distintos titulares de alcaldías, Salamanca, Valladolid y León, con miembros del Gobierno autonómico, estuvo presente el delegado del Gobierno. O sea, hay un trabajo y una colaboración y un diálogo que no empieza hoy. Quiero insistir en algo que es, por tanto, imprescindible, que empieza hace meses, porque ha habido siempre una buena colaboración y coordinación, ¿no? Creo que quería resaltar eso. Sí, señor Peter, insistir un poco en la idea que comenta el presidente. Creo que es muy importante que traslademos o que seamos capaces de comunicar que no hemos parado de trabajar, de colaborar, a través, como decía el presidente del CECOPI autonómico, sobre todo de los CECOPIs provinciales, con todas las medidas que se han tenido que ir implantando. Cuando la Junta de Castilla y León ha establecido confinamientos en algunos municipios, la colaboración a través de esos CECOPIs entre policías locales, Fuerzas del Corporado de Seguridad del Estado, delegado territorial de la Junta, subdelegados de Gobierno, se ha llevado a cabo constantemente. Y esta es una labor que voy a decir que es prácticamente diaria y al minuto, el continuo intercambio de información y de colaboración. Hoy yo creo que hay un objetivo doble. Por un lado, visibilizar que esa colaboración se refuerza, que esa colaboración gana más peso y que esta colaboración va a concretar también nuevos objetivos, que son los que explicaba antes en mi intervención. Y, por tanto, ahora esos objetivos tendremos que ir canalizándolos también de nuevo a través de los CECOPIs provinciales sobre cómo materializar en cada ámbito este tipo de controles. Sí, pero con arreglo a ese trabajo previo, yo vuelvo por la pregunta de la compañera. Es decir, ¿cuál va a ser la estrategia? Es decir, zonas básicas de salud con mayor incidencia, capitales de provincia donde ha habido medidas restrictivas, capitales de provincia donde están a punto de aplicarse medidas restrictivas. ¿Y cuál va a ser el siguiente paso de este protocolo? Es decir, confinamientos, aislamientos, como ya hay pasos previos, pedrajas, ciscara, pesquera… O sea, ¿cuál sería ese paso siguiente? Pero, ante todo, la estrategia, ¿cómo se va a materializar este protocolo? A lo que me refiero. Sí, vamos a ver. ¿Saben ustedes que la autoridad sanitaria está decretando, en muchos casos, vamos, en muchos casos está decretando a aquellas personas que son positivas o que son sospechosas, a través del equipo de rastreadores, que, como saben, es muy importante en Castilla y León, y ha venido a sumarse también ese refuerzo del Ejército de Tierra con más de 200 rastreadores militares, que se suman a los 700 que tenía ya la Junta de Castilla y León. Las personas tienen que guardar, por tanto, cuarentena, confinamiento, aislamiento, como se le quiera denominar, en su propio domicilio. La inmensa mayoría de estas personas hacen voluntariamente, sin ningún tipo coercitivo, ese aislamiento, confinamiento, cuarentena. Esa es la realidad. Pero también es verdad que hay una minoría de irresponsables, insolidarios, comportamiento incívico, que no guarda esa cuarentena, ese aislamiento, ese confinamiento personal, individual. Y, a pesar de los llamamientos que se les hace por parte de los rastreadores de la Consejería de Sanidad, vamos, de la Junta de Castilla y León, pues se salta en el confinamiento. Nuestro objetivo es que la autoridad, policía local, por un lado, policía nacional o incluso guardia civil, si fuera necesario, vigilen a esas personas y se les confine. Incluso si aquellas personas que tienen que guardar esa cuarentena y ese confinamiento no cumplen, hemos estado hablando antes, el siguiente paso que es que la autoridad sanitaria, una vez hecho el boletín de denuncia, traslade a la autoridad judicial y que se les confine por orden judicial. Ese es un poco el planteamiento inicial, la estrategia inicial. ¿Dónde nos vamos a centrar? Fundamentalmente en aquellas ciudades, en aquellos municipios donde hay mayor incidencia. Por lo que se traslada, oímos y conocen ustedes, uno de los principales problemas en la extensión del virus es precisamente de aquellas personas que, por distintos motivos, no guardan esa cuarentena, aislamiento o confinamiento. Dicho eso, respecto de la estrategia, cuando hay confinamientos ya más generales de municipios, en eso venimos trabajando, lo ha dicho el delegado de Gobierno, estamos trabajando desde el mes de julio, porque ya a finales del mes de julio se adoptaron medidas importantes en municipios y ciudades de nuestra comunidad autónoma y la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las policías locales donde las había y la Junta de Castilla y León, podemos decir que ha estado a un nivel muy alto. De cara a estrategias futuras, nos vamos a centrar especialmente en las personas que no cumplen este aislamiento, confinamiento o cuarentena, más que en la estrategia operativa del confinamiento, que eso ha estado funcionando, como he dicho, a un nivel operativo adecuado. ¿Y habla de un adicto? Perdón. Sí, sí. Yo le quería preguntar, a raíz de todas estas peticiones que están realizando, ¿cómo entienden la protesta que hubo ayer en Sotillo, bueno, este fin de semana en Sotillo de la Ribera, uno de los localidades que están confinadas? Yo tengo que decir que respeto profundamente cualquier decisión de manifestación y de rechazo. Cuando tomamos decisiones de estas características, pues a nadie le gusta tomar decisiones como las que estamos tomando, pero tengo que decir que se hacen precisamente para proteger la vida y la salud de esas personas, de ellos y de otras personas, ¿no? Es algo que se están tomando, además, por criterios sanitarios. No estamos, en ese sentido, no tiene cabida ni decisiones políticas ni agravios territoriales. Estamos pensando en la salud y en la vida de las personas. Y, por tanto, respetar quien no está de acuerdo con esas decisiones, lógicamente. Sí. Al hilo de la pregunta de mi compañera, también quería preguntarle sobre la decisión de los ayuntamientos de Iscar y Pedrajas de presentar un recurso administrativo contra el confinamiento. Y, por otra parte, sobre la reunión del comité de expertos el viernes. En principio se rechazó un confinamiento de la comunidad autónoma, pero se advirtió de que la responsabilidad individual era clave y no sé si esperan mantener otra reunión para evaluar la situación, dado que el número de casos ha crecido exponencialmente este fin de semana. Bueno, respecto de la decisión de los ayuntamientos de Pedrajas de San Esteban y de Iscar, ¿no? ¿Recurrir? Pues estamos, afortunadamente, en un Estado de Derecho y los tribunales de justicia son los que garantizan, precisamente, que las decisiones que adoptan los poderes públicos están conformes… Son decisiones que están sometidas al control de derecho, por un lado, y que están adecuadas a la normativa, a la legislación vigente. Nosotros hemos tomado esa decisión, hemos tomado otras decisiones que también han sido recurridas. En fin, yo creo que eso cualquier… Afortunadamente, en nuestro país vivimos, como digo, en un Estado de Derecho y tienen la posibilidad de hacerlo y respetar profundamente y respetaremos la decisión que adopten, por supuesto, los tribunales de justicia. La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Me puedo recordar? Sobre la reunión del comité de expertos de… Ah, sí. Sí, efectivamente, respecto de la reunión del comité de expertos, tendremos más reuniones en el futuro, porque, primero, son expertos muy diversos, que representan a todas las materias que en estos momentos afectan a la población de Castilla y León. Además, representan no solo a las nueve provincias, sino también a todas las áreas de salud. Hay dos áreas de salud adicionales a las nueve provincias que tiene nuestra comunidad autónoma. Tuve la oportunidad, tuvo el Gobierno la oportunidad de escuchar a todos los expertos y, efectivamente, había una posición mayoritaria casi unánime en favor de no pedir confinamientos generales, de ver con buenos ojos las medidas que se habían adoptado en el inicio del curso escolar y apostar también por el inicio del curso universitario. Se hablaron de otras muchísimas cosas que se tomaron buena nota por parte de no solo el Gobierno, sino especialmente por parte de la Consejería de Sanidad. En algunas estaban trabajando, vamos, estaban trabajando en casi todas, en todas, porque la Consejería de Sanidad habla prácticamente con bastante frecuencia con todos los expertos. ¿Sí? ¿Plendario de reunión? No, no, no. Iremos viendo, en función de cómo vaya evolucionando la situación, iremos analizando, lógicamente, la posibilidad de una reunión. De hecho, esa reunión se planificó con 48 horas de antelación, ¿no? O sea, yo creo que en esto tenemos que ir analizando la situación que vivimos, pues día a día, semana a semana, cada 14 días, e ir haciendo escenarios y planificaciones, ¿no? Sí, yo le quería preguntar qué le parece la situación por la que está pasando una comunidad vecina como es Madrid, qué le parecen las medidas que ha adoptado la presidenta Díaz Ayuso y, por otra parte, cómo valora las protestas que se han venido sucediendo este fin de semana allí, también alentadas por algunos políticos de izquierda. Bueno, tengo que decir, en primer lugar, mostrar mi solidaridad a la Comunidad de Madrid y, por supuesto, a la presidenta, al Gobierno. Lo decía antes, cuando se toman decisiones de estas características, a nadie le gusta tomar decisiones que son, pues, como las que estamos mencionando, restrictivas, pero lo que se hace es buscar la protección de la vida y la salud de las personas de Madrid, pero también que tengamos todos claro que esas medidas están beneficiando la vida y la salud de las personas de toda España y también de Castilla y León. Esas medidas van a beneficiar la vida y la salud de las personas de Castilla y León y de España. Quiero dejarlo bien claro. Además, estas medidas se han tomado por criterios sanitarios, por lo que hemos tenido la oportunidad de ver. Yo desterraría en la decisión de estas medidas criterios políticos. Lo decía antes, el virus no entiende ni de colores políticos ni de fronteras. Probablemente nadie tiene un manual sobre cómo actuar ante situaciones de esta naturaleza. Me lo han escuchado en muchas ocasiones, no solo ante ustedes, sino también en el Parlamento. Y, bueno, pues, es muy fácil en esto decir a toro pasado se tenía que haber actuado de una manera o de otra, ¿no? Yo creo que hay que ver esas medidas. Vemos con buenos ojos la reunión que esta tarde va a tener el presidente del Gobierno con la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y estaremos muy pendientes de qué decisiones adicionales salen de esa reunión. ¿Y por las protestas? Si me permite, por favor, por hacer una valoración yo también de la situación de Madrid. Yo creo que ahí tenemos que ser conscientes, primero, de una circunstancia que para mí es importante. Es muy útil siempre en este tipo de medidas que se adopten desde el diálogo, que se adopten en este caso, hablando con el resto de instituciones que pueden verse afectadas en todos los niveles, comunidad autónoma, Estado, ayuntamientos también, por supuesto, cuando estamos hablando de las medidas que se han establecido este fin de semana. En segundo lugar, conviene que las medidas también sean comprensibles, en el sentido de que, bueno, pues sean más entendibles por parte del conjunto de la población. Y esto también es una medida que se resuelve con el diálogo. Yo creo que hoy tenemos un ejemplo de la apuesta del Gobierno de España por la colaboración. El presidente del Gobierno, creo que la reunión se está celebrando en estos momentos. El presidente del Gobierno va con el ánimo de colaborar a esa reunión, de colaborar con la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias y, por tanto, de adoptar medidas. Y, por último, es muy importante que las medidas sean también de orden sanitario, no estrictamente de control de la población o de las actividades. Tienen que venir acompañadas también de medidas de alcance sanitario para que también los afectados entiendan la utilidad de las medidas y, por tanto, puedan ser asumidas por el conjunto de la ciudadanía. Vale. Al final, ninguno de los dos ha dicho en qué momento van a empezar las medidas que han acordado en este protocolo de vigilancia de cuarentenas. También me gustaría saber en qué número de efectivos están pensando ustedes para controlar las cuarentenas, porque, bueno, no andamos muy sobrados de policía nacional, por ejemplo, en el caso de que, no sé, en una ciudad como, una capital como Valladolid, que ahora mismo tiene claros problemas, ¿cómo serían las vigilancias, por ejemplo, por la noche, cuando salen muy poquitas patrullas? Y si se plantean ustedes lo mismo que se plantea la señora Ayuso de pedir ayuda al Ejército. Bueno, en primer lugar, yo creo que el protocolo es efectivo desde el momento en que se ha firmado. Por tanto, ya se puede empezar a trabajar en él en las medidas que se pretenden desplegar con él mismo. A partir de ahí, en cuanto al número de efectivos, es cierto que la Policía Nacional, la obra civil, igual que las policías locales, tienen otros cometidos, no exclusivamente esto, y, por tanto, es importante que diseñemos bien cómo llevar a cabo esos controles. Yo decía en mi primera intervención controles aleatorios que se harán de forma presencial o de forma telefónica por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y esta va a ser la dinámica. Esto es lo que tenemos que ir aquilatando en el detalle en los distintos CECOPI, que se vean más afectados en un primer momento. Y esta va a ser la mecánica. Pero respondiendo a las dos preguntas, el protocolo está en vigor ya y, por tanto, es efectivo y se empieza a trabajar en ese sentido. Y, en segundo lugar, los controles, como decía, serán aleatorios a través de llamadas telefónicas o de forma presencial en los domicilios de las personas que tengan que estar guardando cuarentena. Yo creo que en estos momentos nadie está planteando en la comunidad autónoma ese despliegue. No sé si el presidente no creo que lo piense en este momento, pero nadie nos ha trasladado esa preocupación de momento. Entendemos que la ayuda que nos está prestando el ejército de los rastreadores es más que suficiente. Sí, perdone que insista con la pregunta anterior. ¿Qué le parecían las protestas de este fin de semana en la Comunidad de Madrid? Sí, bueno, de mis intervenciones pues han entendido que mi respeto, por supuesto, a la libertad de expresión, de manifestación, de reunión, que, lógicamente, estas decisiones que se han adoptado por parte de la Comunidad de Madrid tienen un claro contenido sanitario. Y yo lo que intentaría es evitar por parte de todos cualquier tipo de color político o partidario en la manifestación en un sentido o en otro. Yo creo que la gravedad de la situación que estamos viviendo hace que todos seamos capaces de dialogar, de entendernos. El que quiera manifestarse, por supuesto, el que quiera expresarse de otra manera, pues ejerce un derecho reconocido en la Constitución. Yo creo que, en cualquier caso, los responsables públicos, los que tenemos responsabilidades públicas, lo que tenemos que hacer es alentar precisamente el diálogo, el entendimiento. Y, bueno, lo ponía yo, lo ha puesto el delegado de Gobierno. Un ejemplo es lo que se está produciendo en estos momentos, ¿no? Un diálogo sincero y fluido entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Madrid, entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ¿Quieres saber si estas medidas adoptadas en Madrid han supuesto la necesidad de incrementar el control de la movilidad entre Madrid y Castilla y León, ya que hay muchas zonas limítrofes? Bueno, no necesariamente. Yo creo que las decisiones que han adoptado son de confinamiento, pero no como fue en su momento en el mes de marzo un estado de alarma general de confinamiento en su propio domicilio. Se puede hacer una vida relativamente cotidiana y, bueno, yo creo que no es necesario intensificar los controles que ya de por sí llevan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Sí, las declaraciones del delegado del Gobierno sobre las medidas de la Comunidad de Madrid se puede deducir o deducimos que no han sido suficientemente dialogadas, que no han sido suficientemente comprensibles y que no han venido acompañadas lo suficientemente de medidas sanitarias correspondientes. Bueno, creo que es muy importante, en todo caso, las medidas que se adoptan que afectan a poblaciones concretas. Creo que es importante siempre dialogarlas con las instituciones que representan a sus vecinos. A mí me parece que ese es un papel que en democracia es obligatorio y más cuando las competencias, digamos, están tan compartidas o tan descentralizadas como están en un Estado compuesto como el nuestro y me parece que ese es un papel fundamental. Creo que con el diálogo las cosas tienen un efecto mucho más sencillo, ¿no? Y, por otro lado, bueno, pues creo que también todo lo que afecta a las medidas de control son muy importantes en estos momentos para tratar de reflejar, pero sí que es necesario en todo caso. Siempre son medidas que, en cualquier situación, no me estoy refiriendo al caso concreto de la Comunidad de Madrid, creo que en cualquier situación se tiene que entender que, además, hay un esfuerzo por parte de las Administraciones en llevar a cabo medidas de mayor control sanitario, en lo que atañe a todo lo que hemos estado hablando aquí, de presencia de rastreadores, de presencia de profesionales de la sanidad, porque al final se verá que hay, se está pidiendo un esfuerzo a los ciudadanos, pero que las Administraciones también respondemos con un esfuerzo desde el punto de vista del ejercicio del control estrictamente sanitario de la pandemia. La insistencia, pero ¿qué ha querido decir? Volvo a la pregunta de antes. Es que yo no sé si se puede deducir que no han sido suficientemente dialogadas. ¿Qué ha querido decir con esa manifestación a propósito de las medidas que ha adoptado la Comunidad de Madrid? ¿Cuál ha sido una declaración general, nada más? Es una declaración que lo que pretende es contribuir a que, cuando se adopten medidas en cualquier ámbito, se hagan por unos cauces de diálogo, porque, insisto, es la mejor manera. Lo sabemos de sobra en política. Cada vez que queremos aplicar algún tipo de medida, que queremos hacer algún tipo de actuación, todos los procesos suelen ser habitualmente dialogados con las distintas partes afectadas, en este caso con los representantes de los ciudadanos, con los ayuntamientos. Y, por tanto, creo que esa es la… Estoy planteando una metodología de trabajo que me parece la más sensata para intentar que las medidas puedan ser comprendidas y puedan ser asumidas por el conjunto de la población. Y decía tres cosas. Diálogo, que sean equitativas y, por tanto, que sean comprensibles. Y, por último, pues que vayan acompañadas, en este caso, del refuerzo de las medidas sanitarias para que el ciudadano comprenda que lo sanitario va de la mano de las obligaciones que se le piden en determinadas circunstancias para parar el virus. Sí. Hablando de medidas, estaba pendiente que esta semana se pudiera poner en marcha la existencia de un monitor en el transporte escolar de secundaria. ¿Se va a realizar en esta semana? ¿Y por qué no se ha podido hacer con el inicio del curso, como ha pasado en infantil y primaria? Perdone, pero me puede precisar un poco más la pregunta, porque es tan concreta que… Sí. Estaba pendiente que se pusieran en marcha esta misma semana la implantación de monitores en los autocares del transporte escolar en secundaria. Se había hecho en primaria infantil, faltaba secundaria. Es saber si se va a llevar a cabo esta misma semana y por qué se ha tardado desde el inicio del curso ahora. Pues, lamentándolo mucho, no puedo dar la explicación a ese asunto, pero me informaré y le comentaré. Sí. Quería preguntarle por las declaraciones del Partido Socialista de Luis Tudanca respecto al Hospital de Burgos. Dice que se recibió un documento por parte del anterior director de gestión que le envió a usted sobre las presuntas irregularidades que pudo haber allí en la adjudicación y le acusa de tapar ese documento. Bueno, sobre este asunto creo que se referirá mañana en la pregunta que me ha formulado en el Parlamento y daré contestación, por supuesto, en sede parlamentaria. Muchas gracias. 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 Gracias.